Pero quiero que nos cuentes lo que me habías comentado recién. Tú congelaste ovulos. Claro, yo congelé ovulos el año pasado en septiembre y quedé embarazada en diciembre. Así de rápido. O sea, sin estar... O sea, fue conversado, pero no fue... O sea, no es que nos hayamos puesto en campaña para ser mamá. Y en verdad, como que lo hablaba con el doctor en comercial y le decía, te meten tanto susto, porque yo ya tengo 39 años, que de repente sí, todo el mundo te dice, no, es que no voy a poder quedar embarazada, o te va a costar tanto, y estás congelando ovulos tan vieja, como... Siempre la sociedad como que te presiona. Y al final, Lady Murphy. Y no, es que estuve practicando un año que... Pero será porque está... Serioso, serioso. Está relajado. ¿Por qué congelaste ovulos? Congelé porque yo soy todavía soltera, me caso ya en unos meses más, pero todavía soltera, entonces estoy con... Ustedes saben, estoy trabajando hace siete años, tengo mi línea de productos de belleza, entonces estaba como full enfocada en mi pega, y como que no tenía planes inmediatos para ser mamá. Entonces dije, bueno, como no me quiero arrepentir el día de mañana, voy a congelar ovulos, y para el día de mañana tener la posibilidad de decidir si voy a ser mamá o no. Y bueno, y se dieron las cosas, el de arriba es el que manda, ustedes saben. Sí. Y me mandó esta preciosa guagua que tengo aquí. ¿Qué es? Hombre. ¿Y cómo le va a poner? Crescente. ¡Qué bonita! ¡Crescente! ¡Crescente! ¡De crecimiento! ¡Qué hermoso! Todo un nuevo crecimiento. Así es que estoy contenta, y además que de verdad que yo creo que un tema va a tocar el tema de la edad, porque uno de repente, en verdad que como que la sociedad te presiona un montón, te dice que pasan los años, uno se va asustando, uno se va como volviendo un poco como repetitiva en el tema, y al final las cosas suceden cuando suceden. Yo no sé si tiene que ver con una alimentación, con que yo he hecho deporte toda mi vida, o no sé, o suerte. O está ahí relajado.